Desde el año 15, ahí saca su segunda cuerda, va a seguir para cumplirle a la gente de Milwaukee Chihuahua, ve usted la experiencia, más vale hombre prevenido, vale por dos, está incidiendo el lazo, ve usted la fuerza, presentando bastante bien Balamarre, resolviendo rápidamente y don Lalo Calderón, así hacía. Este trabajo excelente, vamos a verlo.